Flor de primavera Tus ojos brillantes y eres apemíba, como esa caníba, cosera apemí O panamí, misa, nepotera y coba, desea, ave, ave, coseta, ave, te Mujer de mis sueños, mi diosa divina, que yo va a ir ari, se va a ir aiter Mujer de mis sueños, mi diosa divina, que yo va a ir ari, se va a ir aiter Música Flor de primavera, pentero que no iba, y llevote pa' mi, mereco de mi Almerón de que eres en un pimpada, y creía, se va, de cuerpito ni De esos labios rojos, mire, monde que va, creía, se va, el jugo de amor Quiero para siempre tenerte en mis brazos, ande poten, mire, voy a peta y coba Quiero para siempre tenerte en mis brazos, ande poten, mire, voy a peta y coba